¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora sí, ¿cuándo va a estar saliendo la próxima actualización de War Thunder? Bueno, todo lo que hoy día vamos a hablar va a ser básicamente especulación, pero tranquilos que tengo fundamento y tengo estadística para respaldarme. Yo creo que este mes está, pero más que seguro que va a salir la actualización. Antes probablemente del 28 y ahí les voy a decir por qué. Primero que nada, el teaser trailer, que es ahora lo próximo que va a salir que nos importa harto, usualmente sale entre unos 10 y 15 días después de DevBlog. ¿Qué pasó con los DevBlogs? Bueno, que últimamente hemos estado viendo los DevBlogs más oficiales, que, a ver, si no me equivoco, el BF2C1 para esta actualización salió el 4 de mayo. Luego tuvimos el DevBlog del F14B el 6 de mayo, pero no mal recuerden chicos que igual tuvimos el primer DevBlog de la próxima actualización que no fue ninguno de esos. Fue un tanque premium que se podía reservar, el M1KBT que salió el 21 de abril, lo que significa que estamos más cerca de lo que creeríamos. ¿Por qué? Porque los años anteriores, en todos los años anteriores y todas las actualizaciones que salen ahora en mayo, entre mayo y julio, básicamente se demoran más o menos lo mismo siempre. 10 días a 15 días después del DevBlogs sale el teaser trailer, o sea que, si tomamos en cuenta más o menos que el primer, no fue el premium, sino que el BF2C1, el cual salió el 4 de mayo, deberíamos estar hablando más o menos de que el 14 de mayo deberíamos estar viendo el teaser trailer, o antes incluso, porque usualmente máximo se demora más 10 días, pero usualmente se demora menos, como unos 8 o 7 días. Así que estamos hablando de que antes del 14, quizás este fin de semana, estemos viendo el teaser trailer. Y luego, después, la actualización tiende a salir entre unos 10 a 12 días después del teaser trailer, quizás unos 20, entonces estamos hablando de unos 20 a 30 días después del primer DevBlog. Eso nos dejaría con el primer DevBlog el 4 de mayo, y sacando una estimada de 25 días más o menos, estamos hablando de que la próxima actualización estaría saliendo entre el 24 y el 29 de mayo, o sea, de este hermoso mes. Chicos, prepárense porque si viene con toda esta actualización, recuerden, entre yo, estas son mis estimaciones personales, pero más o menos después de que estás tanto tiempo jugando como yo en War Thunder desde el 2013, te empiezas a dar cuenta de que hay patrones, hay patrones que siguen, hay guías estándar, hay gráficos que hablan de la fecha, de la aceleración que ocurre después de que sale el teaser trailer, porque una vez que sale el teaser trailer, queda una locura, empieza a acelerar todo mucho, mucho, mucho más rápido, mucho más expedito. El teaser trailer es el momento que marca el Antigel después de cuando sale una actualización, obviamente. Como les decía, fecha estimada entre el 24 y el 29 de mayo, no es, no se lo tomen por seguro, pero es muy probable, chicos. Así, yo podría decirles más o menos con un 85 a 90% de certeza de que esto va a ser así. Así que ahora, chicos, tienen que estar atentos. ¿Cómo van a estar atentos? Pues bueno, suscríbanse al canal, jaja. Yo les voy a mantener obviamente informado. Me falta hacerles el video del F-14B que salió, el de la avioneta quizás no lo hagamos, pero apenas tenga mis manos en el M1KBT o también los próximos aviones y tanques que vayan saliendo. Si hacemos algún video de noticias, ahí los vamos a estar mencionando. Recuerden, chicos, yo les voy a estar trayendo dos cositas. Primero, obviamente, la reseña del vehículo en detalle y todas esas cositas. Y también, obviamente, antes de que salga la actualización oficial, vamos a estarles trayendo los videos que habré grabado en el Developer Server, que es el servidor desarrollador, al que nos podemos meter unas semanas antes de que salga la actualización. O unos días después del teaser trailer. Ahora, tenemos que recordar cuál es el plato principal que va a necesitar en la actualización. No se me vengan muy arriba, porque yo también tengo muchas ganas y muchos sueños, pero, lamentablemente, tenemos que recordar que el plato fuerte de esta actualización es lo que quedó por no cerrar, básicamente, el mes pasado. O, perdón, la actualización pasada, que fue la Marina Francesa. Va a llegar la Marina Francesa con todo su árbol tecnológico oficial. No solamente los vehículos premium ni los vehículos de escuadrón, sino que también los vehículos que podemos desarrollar todos como personas naturales. Pero, no me extrañaría, ya que estamos viendo que van a incluir al F-14B, que es el BombCat, básicamente un F-14 con mejores motores, el mismo radar, y mejores armamentos de corto o largo alcance. Y también más bombas, que además nos dijeron que van a meter un nuevo sistema de armamento. Así que es muy probable que vayamos a ver dos tipos de armas en el BombCat nuevas, o quizás uno de estos dos tipos que les voy a mencionar, que pueden ser las bombas de racimo, o si no, las bombas de alto roce con el aire, por así decirlo, de alto coeficiente de roce. Pero tranquilo, de eso les voy a estar hablando en un video aparte del F-14. Pero básicamente vehículos como estos, más el M1, KBT y otras cosas, nos hacen como aventurarnos en esos pensamientos que quizás van a meter alguna contra en Rusia, no lo creo, pero no está mal ahí como divagar un poco, quizás un Gripen, quizás pensar en el Dassault Rafale, quizás en el Eurofighter 2000, sus versiones iniciales, quizás vamos a ver nuevos misiles, quizás van a volver los RT-73 para los rusos. Aún no sabemos nada, pero las esperanzas y la fe están altas, chicos. Así que en especial por hartas filtraciones que se han visto del Leopard 2A5, el 2A7, el PSO, el 2A7+, quizás el BMP Terminator, no tenemos modelo aún, pero se estima que puede estar llegando, el Puma IFB con Spikes, etc, etc, etc. Y ahora, lo importante es, si llega a ser que la actualización no sale entre el 24 y el 29 de mayo, cosa que estoy casi seguro, quejense, vengan allí, recuerden que esto no es nada así, fecha oficial, es mi opinión, pero la estadística lo dice chicos, la estadística no miente y todos los demás años ha sido así. La verdad nunca se ha salido de los mismos márgenes, a veces son más días, a veces son menos días, pero siempre anda más o menos entre los 25 o 30 días, así que a lo mucho va a salir el 1 del próximo mes o a fin, 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 fin de ahora de mayo. Recuerden, es básicamente como normalmente ocurre, puede ser una excepción, no lo creo, es muy probable que vaya a ser así. Y ahora, en el peor de los casos, supongamos que mis predicciones super nucleares, roonucleicas, no le dan en la diana o no le dan en el blanco, fácil, tranquilos chicos, les tengo la espalda cubierta. ¿Por qué? Porque si me equivoco, no me voy a quedar más allá de 2 o 3 días, a lo mucho 2 o 3 días. Espero que les haya gustado chicos, recuerden que estamos tratando de llegar a 10.000 subs, y que me ayuden un montón suscribiéndose aquí al canal, compartiendo los videos, y un montón de gracias gigantes, hermosas, preciosas para todos los miembros del canal, para todas las personitas que donan, para todas las personitas que me ayudan simplemente con un comentario, con un like, compartiendo el video, suscribiéndose. Recuerden que también estoy subiendo shorts todos los días, y que el próximo fin de semana vamos a estar haciendo un vivo y en directo con nuevo MXG, para los mexicanos, para todos los War Thunderos que lo conozcan ahí, es otro youtuber bastante grande de habla hispana de War Thunder, vamos a estar haciendo un juego bastante, bastante entretenido, así que atentos al canal, por eso les voy a estar comunicando por un, obviamente un comunicado, una publicación de la comunidad chicos, así que estén bien, bien atentos. Y también si quieres jugar con alguien o saber las últimas noticias de War Thunder, pues atento al Discord del canal, métete al Discord del canal, participa con los chicos, ahí juega, aprende, estamos todos siempre muy dispuestos a jugar contigo, o a aprender cosas nuevas, o reinos de memes de War Thunder y cosas así. Así que eso chicos, recuerden que tenemos un bot que les habla de las noticias últimas del último video y todas esas cositas. Así que eso chicos, espero que les haya gustado, denle like si les gustó, suscríbanse si les encantó, y nos vemos a la próxima chicos, adiós y todo, pero recuerden que ahora los dejo con alguien adorado para War Thunder, que es el sponsor del canal. Ahora sí chicos, adiósito chicos, adiósito. Si juegas War Thunder, pero de manera no tan regular, y aún así quieres saborear esas deliciosas águilas doradas sin gastar dinero real, ¡esta es tu solución! Hay una aplicación para móvil perfecta para ti, y se llama GE4WT, una aplicación legal y simple que te permitirá ganar águilas doradas simplemente siguiendo unos pasos, como ver publicidad, completar encuestas, jugando juegos y mucho más, mientras ganas águilas doradas gratis para War Thunder. Y cuando alcanzas una cantidad específica, puedes transferirlas directo a tu cuenta, y además si usas mi código CH94W, que además tiene un link para la app abajo en la descripción, podrás ganar 10 águilas doradas inmediatamente. Y sí, ayudas inmensamente al canal. Por eso de todo corazón, muchísimas gracias. Suscríbete a Helmut Gaming.